¡Tontorial! ¡Hola a todos! Hoy es un día muy especial. Les voy a mostrar la nueva línea de juguetes de Cartoon Network. Incluye a todos tus personajes favoritos. ¿No te parecen increíbles? Pero eso no es todo. Si juntas todos, puedes ensamblarlos en un mega robot. Con brazo lanzamisiles. ¡Es increíble! ¿No quisieras tener uno? Lástima que es muy, muy, muy caro. Vas a tener que conseguir un empleo si quieres comprarlo. Paso 1. Antes de buscar empleo, lo primero que debes hacer es preguntarte. ¿Cuál es tu vocación? ¿Mesero? ¿Atleta olímpico? ¿Cazador de piñatas? ¡Vamos, piensa! ¿Qué es lo que te apasiona? ¡Oh! ¡Pero claro! Paso 2. Ahora que tienes una meta, prepara tu currículum. Pon tu mejor sonrisa. Camina con seguridad. Y consigue el trabajo de tus sueños. ¡Es tan hermoso! ¡Ve directamente a la oficina del jefe! ¡Y exige el puesto que te mereces! ¡Eso no salió bien! ¡Algo te falta! ¡Pues obvio! ¡La corbata! Paso 3. Si quieres que te tomen en serio, debes vestirte como un profesional. Hacer un nudo de corbata es muy fácil. Solo cruza la parte ancha sobre la parte angosta. Regrésalo por la parte intermedia y dale dos vueltas antes de pasarlo por debajo de la parte ancha. Sostar la parte azul mientras pasas la parte violeta y luego... Si no te sale, puedes conseguir una corbata con el nudo ya hecho. ¡Ahora sí! ¡Te ves como todo un ganador! ¡No te pongas triste! ¡Esto es tan solo, tan solo una prueba! ¡A las empresas les gusta ver tu determinación ante la adversidad! ¡Paso 4! ¿Sabes por qué las corbatas son tan importantes? ¡Volteala! ¡Saca el cable y conéctate al sistema de la empresa! ¡No te preocupes! ¡Es seguro! ¡Bienvenido a la computadora central de Cartoon Network! ¡El lugar perfecto para demostrar tus capacidades! ¡La creatividad e innovación son las herramientas más valiosas! ¡En el competitivo mundo corporativo! ¡Aprieta botones! ¡Más! ¡Más rápido! ¡Más creativo! ¡Aprieta todos los botones! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aprieto más botones! Paso 6. ¡Prepárate para el éxito! ¡Es un gran beat, tigresa! Yo soy Pizza Steve, me dicen PS Y si al micro estoy, fresco soy Bien cocinado, odiado o amado Mi queso espeso, mi borde grueso Pulso del y leal, tu amigo soy Te guardo juguetes, toallas con hedor Mi destreza son los ruidos bucales Escóchenlos ya, pues son deleitables ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Eso es lo que llamo innovación! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Regresa a la oficina del jefe! ¡Debe estar muy impresionado con tu talento! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Mira nada más! ¡Sigue así y en poco tiempo serás el empleado del mes!